¡Let's party! ¡Tómala! ¡No tienes con qué jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! Ah, ¿cómo? Bueno... ¡Aaah! ¡Cracias! No hay tantos, pero debido a que Xbox Live decidió regalar Gears 1 Aquí está nuestra edición especial de Todavía siguen jugando esta mierda ¿Cuándo la tengo? A ver... Spartan DSG ¿Puede estar bueno? ¿Spartan? Spartan Mira, como quieran me voy a mover tantito el audífono, que soy bien fuerte Así que... ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Están jugando! ¡Way! ¡Ware the Snipers! ¿Eh? ¿Qué tipo de Snipers? ¡Están jugando! ¡Assasinatio! ¡No! ¡Frags! ¡Frags! ¡Es que... ¡Assasinatio! ¡Frags! 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 Sipipers. ¡Frags! Va a ser... Thank you! Yo quiero Torf Let's go for Torf No te cubro la espalda Ay si hay Torf, este es un match Que vale la pena Nomás por las armas Ok, ahí no se ve que haya ganado Torf Quiero con el cliente Yo soy, yo soy, me voy a pasar y... Cubrenme la espalda ¿Dónde estás? Ok, estoy ahí Ok A ver si yo voy por el otro lado Oh, se rucharon a alguien Si quieres agarra el Torf tú Parece que nuestro líder Está todavía del otro lado Inmenso Quién sabe si nos habrá muteado el rato No, eso es lo de menos Es que no nos podemos ayudar Vamos, no tiene micro wey Ok A ver, ¿quién está disparando ahí? ¿Los locusts? ¡Locusts! Ah, qué estupidez Este pinche Torf Lo pegó bien Ah, te... te... te lo piste chato Ok, si puedo No, no No lo veo el perro Ahí está Ah, si yo me lo eché Yo quería echármelo, jamás Mira, tres puntos porque más suele alice de ahí ¡Que de frikin' make! Tú eres el boss ahora Yo te protejo Ok, jefe. ¿Quieres el Torque? No. Pero yo voy por Torque. No, vamos por el Torque. Ah, chingada. Yo no soy Blondga y soy... ...el Coffman. Oye, ¿por qué no se ve el lobo? ¿Eh? El lobo de Grisol. Creo que lo pagué para hacer el video de la pistalea. Ah, me hubieras dejado. Dicey, para hacer qué tarea. Ah, bien, déjalo, homie. Ok, aquí tenemos... Estoy abajo, Cracker. Voy por ti, voy por ti. Voy a tu posición. Estoy por donde agarraron las frags. Ahí el rey comentó, ¿no? Por ahí se movió. No. Go forward. Come on, move you fucking ace! Move you fucking ace! Move you fucking ace! Move you fucking ace! Listen To the Box! A granada efectiva. ¿Vas por el medio? Si ¿Vas a subir? ¿Seguro? No, tengo culo por el pinche ¿El tren? A ver... Wey, ¿Dónde están estos puños? Ahí viene un cracker, ahí viene un cracker, ahí viene un cracker Mierda, bajaron a uno Ah, la cagaron el reloj Venga, allá abajo se va Escúbate Ah Mierda uno nomás, era una muerta más porque... El niño les metió un torque en toda la bolita A tiro Ah Final, yeah Get a fucking mic, bitch Coalition is proud of everyone Hey, bitch Get microphones Assholes Está muy raro esta summation Está chido Vamos a salir a la misma mapa Eh, güey, ¿No se sabe en otro mapa de casualidad? Hey, guys Hey, guys How about you get a freaking mic? ¿No salimos a la chingada? No, no, no No, no, no Está chido Hay buenas armas Es el mismo mapa de Wiko Burio Una vez más y ya Si me haces tres Tres ramos All right You got it Eres el jefe aparte I'm the boss ¿Qué es esto? No, derrotó No, adivina qué va para acá Ahí ya se ve que no lo van a agarrar ahí A la madre ¿Quién se arruchó a quién? No, no, no Perdimos a alguien que fue por las granadas Hay que cruzar para allá Escuché un Locust Sí, yo también lo escuché entero ¿Dónde está? Ah, ¿Quién es esa? No, ese es... Es el nuestro Esa es el Niga Aline agarró el Hammer Ah, ya vi los Locust Están en el otro lado ¿Dónde están? Ah, están... No, ¿están en nuestro lado? Sí, en nuestro lado All right Manténmose ahí, por ahí Ey, niga ¿Cómo vas? Escordio Matel jefe Ay, güey, Matel ¿Cómo se llama? Ahora ya vamos a ir Vamos Shit Ya no sé qué Pero yo sí quiero todo No quiero Ya no vas a hacer todo ¿Qué? Coalition gets a death I want you filthy men To follow my orders To sign the box I want somebody To cover my ass At all times All times ¿Entendido? Te amuse you Hay que irnos aquí Vamos a campear Happy campers Happy campers Happy campers Hey, T-Rex Where do you get a fucking mic, eh? Hey, esperte Ya te fuiste No te vayas a teléfono I just want a torpor Eh... A torpor All right All right Hey, wey No se rucharon No se rucharon Lo cerrucharon Para ser exacto Ya, este wey es Es joven Eh, wey Son mudos ¿O qué pedo? Yo sé, wey Yo también Ay, wey Son como un morrillo, ¿no? Sí Morrillo Sí Morrillo Sí Morrillo Sí me pendejo con los de los peritos no agarran Thor ah mira hay un wo están los dos ahí ya los estoy viendo del otro lado del tren está ahí en el medio pero no agarran Thor Thor Oh my god, oh my god, you're supposed to cover your freakin' eggs, cause you're the bombs. Ya, ¿quieres ir? Ay, es que va saliendo pinche mapas, güey. Ay, si es el mismo mapa de los años. Vámonos. Bye, bye. Así como que, güey, ¿no conoces de casualidad el pinche mapa de Punto Muerto, güey? ¿No lo conoces? No, eh, güey, ¿no conoces el mapa de Raven Derribado? Eh, güey, ¿no conoces el pinche mapa de Escalada? ¿No lo conoces? Estoy de acuerdo. Aparte están jugando bien New, güey. Yo creo que sí son bates que nunca han jugado Gint. Ahí está. A ver, Gridlock, primero bajo. ¿Gridlock? ¿Para qué? Anda, primero bajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué creo que van a ser puros snipers. Yo suspecho lo mismo. No, no, no. Hola. Hola. ¿Ahí hay un buen listo de snipers? ¿Estás gustando? ¿Pero? ¿Estás gustando el spoto en Alcubre? ¿No? ¿Estás listo? ¿Qué es el sniper o en el bebé? ¿Entonces? No tengo idea Yo solo velo con el señor Clark Ahorita que me llevo en la partida Ya le vamos a decir que somos split screeners Yo soy split screener man Para que no haya trampa yo pague el micrófono Damn Sí, no detectó por qué. Qué pinches tú eres. Sí, digo. ¿Cómo que nada? Bien, perdón. ¡Cerruchado! ¡Cerruchado! ¡Mata, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, sí! ¡Mira con el ataque! ¡Uy, te doy! ¡Uy, te doy! ¡Ah! ¡Cachazo! ¡Ahhh, oh, my God, you glitching like a bitch! ¡Compelo,ompelo! Cómo no te has conozco mi cara 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 No, pues ya se vamos a jugar Yo me quiero unir a la pari No puedo... No puedo... Chingada. ¡Van them! ¡Veo! There's a man with a sniper And he's looking at me Take him there I'm the boss Good job Good job sir There's two up there Sniper tower You got a locust man Just took the talk Quantos can de tus teammates You like the talk? You like the talk? You like the talk sir? No, I don't want to reach out It works Received Ssssssssss Ssssssssss Ssssssss Ssssssss Ingres de seguridad ¡Ahhh! ¡Se la devolvió! Pero fíjate, yo pensé que le pegué antes de que me escuchara, pero no puede detenerse ni más fin ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué es malo! Esta, al fin una partida buena No sé, está buena, pero te veo mejor estar en el mismo equipo ¡Ah, sí! Un ratón, un ratón No quiero decir que le estén fallando ¡Ah, qué pinche! Se trago mi torca ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Succes! ¡Bien! Somos todos Ustedes les faltó uno, creo ¡Qué chingada demasiado ¡No te vayas! ¡Ay güey! ¿Cómo vas tú? ¡No madre! ¡Yo sí! ¡He's hiding in the door with the door! ¡He's hiding there! ¡I see him! ¿Don't you see him? ¡You're fucking blind, buddy! ¿Dónde está Chris? ¿Te estoy viendo? ¡Aaah! ¡Qué slape peado! ¡No, es que él, es que eres tú! ¡No, es que los otros se van de MacGyver, güey! ¡Fucking MacGyver! ¡No, es que los otros justos! ¿Es que son 2 snipers? ¿Unos frags, no? Ah, ¿cómo que no entró? ¡Ah! ¡China! Yo esperando. No, pero a ver, hay un güey que está también en split screen en diferente equipo, ¿no? Y hay que cambiar eso. ¿Dónde está ahí, güey? ¡Quieres saber! ¡Encuéntralo! ¡Ah, la madre! 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 ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah! 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 ¡Qué pinches son estos teammates! ¡Nuestros teammates están bien puños! ¡No, pues no hacen caso! ¡No, pues también puñas, güey! ¡Ah! ¡Están lichando, güey! How dare you Kung Fu Flipping my face! Damn it, tontos Kung Fu Flipping is not cool, ok? Fucking asshole! Es que era samurai, güey No, ese era el de mi equipo El de tu equipo es el que lo está haciendo El que está glitchando Pinche glitcher, idiote Y déjate, güey, apuesto a que en la siguiente partida también va a ser en este mapa, güey Si, güey, no es puro gridlock Ah, que mamada, güey Te salvó por un poquito Chilo, no, claramente le di a este, güey Pinche, pinche chingadera Oye, neta, no sé si seamos nosotros, güey, pero siento que este pinche match está laggeadísimo No, sí está laggeando Oh, pues mira a ese, güey, brincando bien antes, güey Esto es laggeo y lich y todo junto Es laggeo y lich y todo junto Y todo junto Mira, mira, ni siquiera estoy disparando. Mira, mira, tengo 10 libros Baby, mira, 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 mira Man, he's coming down to allot last work Fucking a fucked a Ok, ahora vamos a ver el toque. Cuando se snipe, voy a poner un calor de fuego en el. Justo aseguro que se siente en el bell tower. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, kung fu flip. Get that kung fu flippin bastard. No, 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 no. Okay. Andale. Ay, cachero. Pues, lo único fort no. Hold on, it's gonna attack it! ¡Aaah! Lleva a tú mismo a mi soquita ¡Que no te vayas allá! Le cagé en el reloj Ay, yo la veo muy cabrona para mí Y solamente que mi team está muy estúpido Que lo está ¡Aaah! ¡No, mami! Le cagé en el reloj ¡Que mamada, güey! Se pasó rozando un poquín brazo, güey ¿Qué pasó rozando el brazo, cracker? ¿Dónde está tu teammate? ¿Haciendo Kung Fu Flips o qué? Lo más probable ¡Ah! ¡Que mamada! Si me alcantaste a dar ¿Y este pendejo era? ¿Todo puñetas? ¿Todo puñetas? ¡Eh! ¡Te voy a crecer! ¡Pero ven! Yo sigo cuenta que me movió Está bien, idiota el cracker Está bien, pendejo, y le decís que lo vas a derrochar ¡Es una 절대 de pez! ¡No puede ver,logo! ¡ацию de pez! ¡EHH EH 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 EHZ ¡EH EH 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 Marshall SONIZA ¿Qué tal? Ya, que funcionó. Ya está. Jack, voy a tomar pese. Ok, Jack's going to take a pese, so he's not going to be moving for a couple seconds. We got a guy behind us. Oh, no wait, that's us. We got a guy behind us. We got a guy behind us. I don't know, we got a guy behind us. I don't know, I don't know. I'm back. Alright. Let's go. Let me kill him. Oh, no. Alright, alright, let's go. Where are we, Rafa? I'm going to kill this guy. Oh, child, we got a snipe. We got a snipe. Oh my god. I don't want Prats. If it's possible. Oh, no. No, that's not. Mendel! No, no. I don't want to kill him. That's right. Oh, no, no, no. You cannot kill him. Oh, no, no. The last touch. Let me kill him. Let's go. Let's go. Keep moving buddy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gravé your heads! ¡Oh, shit! ¡Oh, nice one, buddy! ¡Snapper on the far end! ¡I'm going to show you my face! ¡I'm going to move a bit! ¡We got frags! No puede ser que no le diga Está solo Está solo No puede ser Aún No puede ser 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 Sí Es un ámbito Están en el botón En el barco En el barco Ahí está Estoy bien, me lo haré Gracias Ahí están. Los dos están en un lado. Eso es lo que hago es que no me digan. Voy a ver. Pero como está ahí está en el puente, eh? Es como un juego de horror. Oh, Dios mío, ¿dónde está el locos? Tiene que matar a toda la equipo. ¿Qué es el monstruo? ¿Claro? Bueno, a veces tienes una caja. Pero no tienes que ir, FUFLIP. ¿Qué es el lado de ti? No, no. Tengo un snapper en el centro de la caja. No, no, no. Yo puedo ir al lado de ti. No, no. No, no. Ahí está. ¿Qué es el monstruo? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ven! No, 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 no. Sigue. Es que hay que ver con esos Crackers, y van a MacGyver. Yo voy por los frags, ok? Nadie está viendo ese perú. Oh, we lost again. Jajajaja Jajaja Ah que mamada güey ¿Ya has visto eso? Si vi si vi Muy cerca de la Frag Estoy acá arriba, tú arriba, tú ahí, nos quedamos nosotros, a ver, chingada wey, ¿qué pedo son estos teammates que se mueren rápido? Ah, vino uno por el lado izquierdo, ¿eh? ¿Por qué lado? De izquierdo, yo lo vi, vino uno por ahí, por allá. Quiero saberlo, ahí vino uno por la derecha. No, 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 no. Y nos juntan, y nos juntan. ¿Qué pedo, wey, se mueren muy rápido, wey? Van directo a morir, y te están haciendo lo pinche mismo, wey, por eso me dan. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, pero pensó que se le iba a llegar Aguas por ahí Ah, que la chinita, hombre Ah, fallé Bueno Hey ¿Qué onda? Ah, hijo de arroj, casi van a llegar Oigan, llegó el Cracker y movió para los climas Por ahí, no, los movimos arriba Sí Bueno, o sea, lo que no supe fue las cajas grandes Qué onda, las cajas grandes, una la dejó Híjole Maté a mi teammate Ah, ok, ok Bueno, las cajas grandes subimos una nada más Porque yo no sabía si teníamos que subir esas Bueno, ahorita subimos la otra entonces Lo que yo no sé es que si tú, como va a estar al andador, si puedas pasar por los dos carros Oh, si no Ahorita dijo bajate, si no nosotros te ayudamos Ok, ya está Hey, man, I'm sorry I blew you up I'm sorry I'm sorry I'm sorry I blew you up, dude It happens You.. Oh.. No.. En embodiedów Huh En ese vez ya van a llegar, Game Jackeden Creo que van a ocupar que movas el Tracker Están aquí al lado No sé si quieres parar este match Porque... Va a la vez No sé si se chingó la conexión Mira justo a tiempo Buen somos muy buena Buen somos muy buena Bueno tenemos presidencia